Jaffa es una comunidad de playa conocida por sus bares y sus restaurantes de humus. Pero ahora la policía ha puesto cierres nocturnos en vías, mientras oficiales con rifles de asalto patrullan las calles. La policía intenta frenar la violencia que ha estallado en Jaffa y en todo Israel, entre la mayoría judía y los árabes, que constituyen una minoría del 20%. Las sinagogas, mezquitas, cementerios, un teatro, restaurantes y automóviles han sido atacados. A mi amigo le quemaron su auto anoche sin razón. Estaba estacionado, estaba en casa. Es una jungla. Es bastante aterrador vivir aquí, pero aún así acabamos de comprar algunas cosas en el supermercado. Me siento seguro, pero no 100% a salvo. A pesar de la reciente hostilidad, las tensiones en Jaffa se han estado gestando durante bastante tiempo. Los árabes pobres son expulsados de sus viviendas sociales para ser reemplazadas por lujosos apartamentos. La familia Harbow, que ha vivido en Jaffa toda su vida, libra desde 2018 una pelea con el administrador público de viviendas sociales, Amidar, que intenta desalojarla. Las cosas se pusieron violentas un día y los hijos de Taf agredieron a los hombres que tomaban fotos de la propiedad y fueron arrestados. La gente aquí está explotando. Ellos comenzaron a atacar sus hogares. La gente está explotando. No pueden soportarlo. Uno de nosotros podría estar sentado en su casa y ellos vendrían y lo sacarían. En Ahami sacaron a todo el mundo. Amidar sacó a la gente. No es por definición una ciudad árabe. Definitivamente hay población árabe aquí y es bienvenida. Pero la comunidad judía aquí es próspera y ha sido una comunidad judía por muchos años. La comunidad judía necesitaba fortalecerse y era el lugar perfecto para hacerlo. Después de siete décadas de control israelí, los árabes de Jaffa suelen hablar árabes al picado de hebreo y a menudo estudian y trabajan en la sociedad judía israelí. Sin embargo, los crecientes costos de vida y la presión de Amidar están alimentando los temores de que los árabes sean expulsados de la ciudad. Eso refuerza su solidaridad con los palestinos en Jerusalén y Gaza, pero tensa en el frágil tejido social de su propio vecindario.